Me voy a lavar los dientes y van a ver cómo le hago para meter la silla al baño. A ver si pueden acompáñenme. Solo que tengo un problema que no cabe la silla al baño. ¿Cómo le voy a hacer para lavarme los dientes si la silla no cabe? Como soy muy inteligente, esta silla la voy a meter al baño. Y aquí me voy a sentar. Este cojín no me sirve porque me desvala las nándulas. Solamente lo quitamos y así. Lo que pasa me cambiaron de silla. Y esta está muy ancha. Un milagro. Ya puedo caminar. Y así de fácil y sencillo. Primero me lavo las manos porque la tengo bien sucia. Siempre me lavo la cara antes de lavarme los dientes. Con pura agua. Yo nunca tuve espinillas en mi adolescencia. Miren. Mi carita. Está bien suavecita. Y eso que nunca me la he cuidado. Con crema ni nada de eso. Pura aguita. Miren. Como yo hago pasta. Le aprieto un poquito. Me la voy a meter. ¡Suscríbete! El dedo gordo se me hace para atrás, este huesito se me sale y eso me pasa cuando estoy tenso o nervioso o preocupado. Siempre se me sale y basta yo para acomodármelo, me lo tengo que dejar un par de segundos así para que se me acomode. Si me quieres salir otra vez, no lo voy a dejar, pero no me duele. Ya me empiezo a relajar, mi dedo se pone bien, no me duele, pero cuando hago fuerza como que me da calambre. Y cuando se me hace para atrás el dedo, basta yo para agarrar las cosas. Y ahora me siento en mi silla, solamente que con mucho cuidado porque me muevo mucho. Y así se pasa y sencillo. Y así me lavé los dientes. Espero que se les haya hecho interesante como me lavé los dientes. Ah, por cierto, ya mi dedo se compuso. No me duele ni nada.